¿Necesita ayuda con el pago de su factura de electricidad y agua? Wow! Supermarket presenta La pandemia del COVID-19 ha incrementado las deudas de las personas en las áreas de rentas y servicios. La ciudad de Charlotte y el condado Mecklenburg habilitaron actualmente dos programas para poder apoyar a los residentes con el pago de las facturas de luz y el agua. Alba Sánchez, manager del Centro de Bienvenida al Inmigrante de la Coalición Latinoamericana, explica cómo poder aplicar. El programa de atención al cliente de Charlotte Water, que opera junto a los servicios de aguas pluviales de Charlotte Mecklenburg, se creó para trabajar con los clientes a fin de evitar situaciones en las que sus servicios podrían ser desconectados por falta de pago. Charlotte Water recomienda encarecidamente que las personas que atraviesan dificultades económicas busquen ayuda con uno de los programas de atención de la ciudad. Estos programas están financiados actualmente, pero los fondos vencerán el 31 de diciembre de 2020. Hay familias que tienen viles de agua desde marzo porque no han podido cancelar esas deudas de acuerdo porque perdieron sus trabajos. Entonces, la ciudad tiene un fondo bastante amable que quiere ayudarle a la comunidad a poder ponerse al día con esos pagos y le está pidiendo a la comunidad que puede llamar al 311 para que someta una aplicación en inglés y en español, si no habla inglés, para que lo haga en español, donde la persona tiene la posibilidad de pedir asistencia para la ayuda con el pago del agua. Por otro lado, el Departamento de Servicios Sociales del Condado Mecklenburg está ofreciendo ayuda a sus residentes este invierno al proporcionar fondos del Programa de Asistencia de Energía para Hogares de Bajos Recursos. Es un programa federal que ayuda a los hogares con pocos ingresos económicos y que algún miembro del hogar sea mayor a 60 años. El Programa de la Luz. Este es un programa que está ahorita disponible. Empezó desde el 1 de diciembre y es para las familias que tienen personas mayores de 60 años en su casa. Entonces, si en su casa hay 3, 4 miembros, 5, uno de esos miembros estaba bajo la edad de 60 años, usted puede aplicar por este programa desde el 31 de diciembre hasta el 31 de marzo de 2021 para recibir asistencia con el pago de la electricidad. Aunque el programa actual de ayuda con la electricidad es solo para miembros de la comunidad que sean mayores de 60 años, a partir del 4 de enero de 2021 hasta el 31 de marzo, cualquier residente de Mecklenburg podrá aplicar para una ayuda de hasta 500 dólares en pagos de la factura de la electricidad. Alba afirma que el proceso para aplicar para ambas ayudas es muy sencillo. Es para cualquier familia que viva aquí en la ciudad y que tenga la opción o la necesidad. Necesita, va a tener, por ejemplo, una tarjeta de identificación del estado o un pasaporte si no tiene una licencia, una factura de servicios de agua o de electricidad, un número de seguro social o W7 y un comprobante de ingresos. Sí es muy importante que la persona tenga un comprobante de ingresos, que pueda probar que realmente no ha recibido económicamente, no puede cubrir esa necesidad durante el año y por eso está aplicando por estos servicios. Sánchez anima a la comunidad latina que necesita ayuda con los pagos de estos servicios a que apliquen a los programas, ya que el dinero está en las organizaciones y debe ser repartido. El porcentaje de hispanos que solicitan esta cooperación es muy bajo, especialmente por desconocimiento de la existencia de los programas. Para Progreso Hispano News, Nicole Tobar.